¿Cuál fue la herencia que generó Mr. Niebla o que dejó? Mira, la herencia que dejó a lo menos a los hijos que lo vivieron con él 12 años, fueron sus estudios. Es la mejor herencia que les podemos dar los padres a los hijos. El mayor de 27 años es psicólogo, el de 20 años está en quinto derecho del URAM, por cierto, con excelencia académica. Y el menor de 17 años estudia el bachillerato. Entonces, de ellos depende explotar su herencia. La herencia y esta, y son los estudios. Muchas gracias, es la única pregunta. Porque dinero como tal, no hubo, los pocos ahorros que se tuvieron, se agotaron con lo de su enfermedad. Muchas gracias. Gracias.